El Congreso ha dado luz verde a un presupuesto récord de más de 9 billones de pesos. Sí, lo escucharon bien. Pero, ¿de dónde saldrá ese dinero? La respuesta es tan simple como espeluznante. Deuda nueva. Una buena parte de ese dinero vendrá de deuda nueva. ¿Deberíamos estar preocupados? Antes de definir el grado de inquietud que esto nos puede generar, consideremos que, si bien la Cuarta Transformación ha llevado a la República Mexicana a nuevos horizontes en distintos ámbitos de desarrollo, lo cierto es que siguen existiendo las críticas sobre falta de recursos para emergencias, sin mencionar los recortes de presupuestos en áreas cruciales. Aquí es donde se pone picante. Se han recortado más de 13 mil millones de pesos para poderes autónomos, incluyendo el Judicial y el Instituto Nacional Electoral. Esto, ciertamente, no ha pasado desapercibido. Más de 7 mil millones se han reducido en fondos y transferencias a estados y municipios. ¿El resultado? Menos recursos para nuestras comunidades locales. Es aquí donde está el meollo del asunto. Hasta ahora, no hay una etiqueta clara de recursos para atender la emergencia humanitaria en Guerrero tras el huracán Otis. ¿Ya saben si deben estar preocupados? Respiremos hondo porque llegaron al video correcto. En los próximos minutos, analizaremos cómo será el panorama financiero del 2024 y en qué se gastarán esos billones de pesos. Así que encuentra un sitio agradable y prepara un agua fresca, porque estás a punto de ver una ventana al futuro de los proyectos de México en 2024. México está preparando su entrada al 2024 con todo. A tan solo meses de las elecciones presidenciales, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha decidido apostar en grande por el desarrollo de la nación con un colosal paquete económico que asciende a más de 9 billones de pesos y que ahora tiene a México en el epicentro financiero. ¿Pero qué hay detrás de esta cifra astronómica? Estamos hablando de un aumento de 1.9 billones de pesos en comparación con el año anterior. Histórico. Pero aquí viene la jugada maestra. Gran parte de este monto se cubrirá mediante nueva deuda. Algunos expertos sostienen que es un riesgo calculado, mientras que otros lo ven como una necesidad imperante. Lo que sí es verdad es que la polémica está servida. La Secretaría de Hacienda nos promete un año de gastos sin precedentes en ayudas sociales. Nada menos que 727 mil millones se destinan a programas sociales. Pero cuidado, la oposición no está aplaudiendo. Tildan la propuesta de electorera y clientelar. Pero, ¿realmente está enfocada en el bienestar o es más un juego político? Ahora sí, agárrense, porque se recortan más de 13 mil millones para poderes autónomos como el Judicial y el INE. Un tema que ha desatado la tormenta en el Congreso. Demasiado o necesario. Las opiniones están tan divididas como la cuenta bancaria de un mexicano promedio. Sí, mejor reírnos para no llorar. Pero aquí es donde las cosas se ponen serias. Luego de que el huracán Otis arrasara con Guerrero, críticos afirman que no hay recursos etiquetados para la reconstrucción. Más de 7 mil millones destinados a diversos fondos y transferencias. ¿Pero realmente es suficiente? Solo el tiempo lo dirá. Y claro, no hay sorpresas aquí. Todos sabemos que el Tren Maya sigue siendo el ojito derecho del gobierno. Y por eso le han asignado 120 mil millones más para hacerlo realidad. ¿Pero son estas megaobras una inversión segura o un riesgo para las finanzas futuras? Es una apuesta grande en la mesa financiera. Apenas vamos comenzando. ¿Pero quieren más detalles, más análisis? Suscríbanse para no perderse ni un solo dato. Estamos aquí para explorar juntos este laberinto financiero. Entonces, ¿cómo quedan los poderes autónomos en esta repartición? Imaginen un tablero de ajedrez donde cada pieza tiene su papel. Ahora, piensen en recortar bruscamente las piezas centrales, los poderes autónomos. Eso es lo que está sucediendo con un recorte de 13 mil 262 millones de pesos. Este ajuste financiero afecta directamente al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral, INE, quienes son guardianes de la justicia y la democracia. El INE, encargado de organizar elecciones imparciales, estaría recibiendo un golpe que podría resonar en la integridad de futuros procesos electorales. ¿Será este recorte una jugada maestra o una amenaza para la estabilidad democrática? Miremos ahora los recortes a estados y municipios. Se han recortado 7 mil 189 millones de pesos destinados a fondos y transferencias para estados y municipios. ¿Qué significa esto para las comunidades locales? Pues, es como si les quitaran una porción del pastel. Un pastel que necesitan para infraestructura, salud, educación y más. ¿Se traducirá esto en servicios públicos disminuidos, en proyectos locales detenidos? Es una preocupación que resuena desde los pasillos del Congreso hasta las calles de cada rincón de México. El ajedrez financiero sigue en juego y cada movimiento cuenta en la vida cotidiana de todos nosotros. Les recordamos que estamos hablando de un presupuesto histórico, el más ambicioso jamás visto en México, con un gasto neto de 9 billones de pesos. Sí, lo escucharon bien. Esta cifra desafía cualquier expectativa y establece un nuevo estándar para la inversión pública. Veamos cómo afecta esto a las mega obras y los programas sociales. Los ocupan más del 20% de este presupuesto colosal. Esto significa que estamos mirando hacia el futuro con proyectos que van más allá de lo común. El emblemático Tren Maya, una mega obra que redefine la movilidad y conectividad, está en la lista de prioridades. Además, los programas sociales reciben una porción significativa, más de 727 mil millones de pesos. Esto no es solo un gasto, es una inversión en el bienestar de la sociedad, un compromiso con aquellos que más lo necesitan. Así que, sumérjanse en este mar de números, donde cada cifra representa un paso audaz hacia el progreso y la transformación. ¿Crees que el presupuesto de México para el 2024 es solo una hoja de números o el lienzo donde se pinta el futuro de una nación? Deja tu opinión en los comentarios. Ahora, adentrémonos en las aguas de la sustentabilidad financiera, donde cada decisión deja huellas en el equilibrio entre ingresos y gastos. Comencemos con la promesa de un estado austero y enfrentémoslo con el crecimiento del gasto al doble. ¿Es sostenible este ritmo acelerado? ¿Podrá la promesa resistir el desafío de un presupuesto que se expande más allá de cualquier límite conocido? Miremos más allá de los números y enfoquémonos en la eficiencia del gasto. Desde una perspectiva equilibrada, es normal que muchos se pregunten si es aceptable el manejo de las finanzas públicas o si estamos presenciando un desplazamiento de otros agentes económicos. Pero lo cierto es que estamos en una encrucijada donde la necesidad de inversión se encuentra con la prudencia fiscal y el reto para el gobierno es encontrar el equilibrio perfecto. Estos son los dilemas que definen el panorama financiero. La eficiencia del gasto se convierte en el faro que guía a través de las complejidades del presupuesto. La respuesta no es solo un ejercicio matemático, es una reflexión sobre el tipo de crecimiento que queremos y la forma en que el Estado impacta la economía. Algo importante a tener en cuenta es que el 24.3% de los 9.7 billones está destinado al funcionamiento del gobierno federal, alimentando las esferas esenciales como salud, educación, seguridad, relaciones exteriores y más. Y en este intrincado tejido presupuestario, la Secretaría del Bienestar se erige como gigante, distribuyendo más de 500 mil millones de pesos para apoyos económicos a través de programas sociales. Pero la trama se complica aún más. Educación Pública recibe una asignación de 439 mil millones de pesos, seguida por la Defensa Nacional con 259 mil 433 millones de pesos. Si miramos más allá, descubrimos que las transferencias a estados y municipios, vitales para servicios esenciales, han experimentado un recorte de 7.189 millones de pesos. ¿Cómo afectará esto a nuestras comunidades locales? Una vez más, solo el tiempo lo dirá. Por su parte, Pemex y CFE se llevan una porción considerable, absorbiendo el 14% del gasto con 1 billón 153 mil millones de pesos. A su vez, los intereses de la deuda pública, un componente inevitable, consumen 1 billón 23 mil millones de pesos, representando el 11.28% del gasto total. Sin dudas, este presupuesto se pone cada vez más audaz. En este vasto océano de inversión, se espera que las olas del cambio alcancen a cada ciudadano. Pero, ¿cuán inclusivo es este presupuesto? ¿Se están tomando medidas suficientes para abordar las desigualdades arraigadas? Déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te ha gustado el video, de like y comparte.